Es la última parejita que viene al desafío de hoy por 10 mil pesos. Vienen desde un sitio que se llama La Virgen. ¿Dónde queda eso? Eso queda, Carretera a la Victoria. Carretera a la Victoria, ahí queda La Virgen. Sí. Ya, y ahí tú conociste a este caballero. No, yo no lo conocí ahí, yo lo conocí, él concha en un carro. Él, él tiene un carro, el chofer de carro público. Sí. Ya, ¿y cómo tú te llamas? Pamela. Pamela, ¿y él el nombre? John. ¿Y en qué ruta tu concha? Ya, ¿dónde tú haces tu ruta? Yo, de Sabana a la Victoria. De Sabana a la Victoria. Ese fue lo impertinente que yo vi antes de ayer, Aguiló. De Sabana a la Victoria. Sí. ¿Se montó adelante o atrás el día que te... Ella se montó adelante, yo la vi, estaba hablando con ella normal y tocó la casualidad que un día nos vimos en la discoteca, le brindé tres cervezas y... Y ella cayó, en ese gancho. Pero vamos a ver, pero dime, dime. Yo le brindé tres cervezas y con la amiga de ella mandé a quitar el número y a los dos días estuvimos hablando bien, Guayna. Ay, qué tierno es el muchacho, Aguiló, mira el que lo ve. Estuvimos hablando bien y ¿qué pasó? Decidió estar conmigo, ella. Le caí bien. Ah, sí. Así me... No, así lo fue. No fue... Ah, no. Ah, pues mira, porque me está parecido. Nosotros seguimos hablando por WhatsApp. En la discoteca aceptaste la cerveza. Le diste su número de teléfono. Y tú se lo diste a él. Y comenzaron a... Le mandaste el número. Le mandaste el teléfono por WhatsApp. Y siguieron hablando por WhatsApp. ¿Pero cuándo por qué se lo diste? Durante qué tiempo duró el teléfono. Por favor, Ñeñeco. ¿Qué cuándo fue que se lo dio? Por favor, Ñeñeco. Por favor, aguante. ¿Durante qué tiempo duraron ustedes WhatsAppiando? Duraron por lo menos un mes ahí hablando. Él dando cotor, ¿no se sabe? Ya. ¿Y cuándo lo volviste a ver? Lo volví a ver como después de un mes, sí. ¿Y a dónde se juntaron? ¿Dónde fueron? ¿Dónde fueron? Fuimos a un parque. Él quería que fuera a su casa porque él vivía solo. Y tú vivías solo en ese tiempo. Ajá. Entonces yo le dije, no, yo para tu casa no voy tan rápido. Ok. Porque tú sabías las intenciones. Claro, claro, cobrarle menos de pasaje. Tan rápido, no. Pero bueno, a su tiempo, ¿no? Sí. Se sentaron en el parque y del parque fueron a la casa de él. Ajá. Ese mismo día. No, después ahí seguimos hablando, ahí. Usted sabe hasta que llegamos. ¿Y cuándo tú le diste el primer beso a ese pobre hombre? Ese día en el parque. El del parque. Ah, ya le diste tu amor. Yo se lo robé. ¿Y cómo fue? Yo se lo robé prácticamente. ¿Cómo que le yo te contesté? ¿Cómo que ajá? Ajá, ya te lo correspondió. ¿Y cuándo está con él? Es por arriba o por abajo. Espera, señorita, ¿cómo así? Que se va. ¿Cómo así? Tú lo voy a sacar un público aquí lo... Tú dices por arriba, es por el elevado y por abajo, es por los semáforos. Ajá, ajá. ¿Está asustado? No, ven acá. No, no hay elevado por ahí. Por arriba que te gusta. No hay elevado. En esas rutas no hay elevado, niño. Ah, ok. Ahí no hay elevado. Entonces ya después del primer beso, ¿tú vivías con quién? Yo vivía con mi mamá. Con tu mamá y él vivía solo. Vivía solo. Ya. ¿Y cuándo tú lo llevabas? ¿Tú lo llevas a tu casa? ¿Lo presentas con tu madre? No, no, no. ¿Y qué pasó? Entonces seguimos hablando y entonces él llega al asunto que él me dice, ven, múdate conmigo, que yo estoy solo aquí. Yo dije, es que muy rápido. Ajá. Entonces, no, pero eso no es nada. ¿Qué sé yo qué? Y entonces fui y fui a su casa. Y de ahí. Ay, el pasaje fue gratis. Fui a la casa. Sí. Entonces me ha traje. Te gustó la casa por dentro. Sí. Te gustó la sala. Te gustó la cocina. Te gustó la cocina. Muy bien. Te gustó la regla. Te gustó la... El juego de habitación. Sí. Le enseñó el fenatrano. ¿Le pónale más bien en su carrito? Sí, lo, ¿eh? Tenía su neverita. Ajá. Y su televisor. Entonces me dijo, trae la ropa. Y yo me quedé un par de días y fui llevando la ropa chingachín. Ay, qué linda. Y tu mamá no se dio cuenta de que tú te estabas mudando de a poquito. Yo le dije, mami, yo me voy a mudar de aquí. Yo quiero mi marido. Oh, pero ella no lo conocía. No, después yo lo fui y se lo presenté. Le dije, mire, mami, ese yo. Mi marido. Y tú estás ahí con él. Claro. En su casita. Qué bien, qué bueno. Tenemos un año ya, un año y dos meses. ¿Y cuántos hijos tiene? No, no tenemos. ¿No tienen hijos? ¿Cómo es? Estamos planeando para tener uno muy pronto. Ya, uno muy pronto. Y tú solo tienes un carro. Es decir, tú trabajas un día sí y un día no. No, yo trabajo normal. ¿Es pirata o es de alguna organización? Es pirata. No, es pirata. Es pirata. A él le importa. Ya lo dijo. Atención, va a ser pirata en la ruta. Pírate en la ruta. Pírate en la ruta. Ella sabe que yo no... No, 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 no. Yo trabajo en una banca de pelota. Ah, tú trabajas en el banco de pelota. No, en una banca. En una banca de pelota. En una banca. Ahora sí. Bueno, ahí van. Van los muchachos, por favor. Vayan a posición de juego. A ver cómo les va a Los Pérez. Venga por aquí. Bajen por aquí, Los Pérez. ¿Están listos ya? Ahí están. Recuerden que en el explotalo bien, la parejita que más explote consigue los cuatro puntos. La segunda, los tres puntos. La tercera, dos y un punto. El tiempo corre cuando digan la palabra bien. Un, dos, bien. Corre el tiempo. Viene, viene. Pero flaco, pero ven acá. Tú no tienes fuerza por ahí. Dale, con tu, dale. Ahí viene la primera. Ahora de espalda. Viene. Ahí viene. Eso. ¡Epa! Se cuadra como que... ¡Ey, ya! ¡Abre, mijo! ¡Ahí! Lo voltea él. Lo voltea. Pero Dios... ¿Y cómo es? ¡Epa! ¡Ahora le toca a él! Ahora le toca a él. Le toca a él. Ese no vale. Ese no vale. La de frente primero. Ahí. 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 Ahí sí vale. Volteala. Ahora de espalda. ¡Epa! Ahora le toca a él de frente. ¡Ah! Vemos la repetición en pantalla. También vemos en esta repetición que esta pareja disfrutó bastante haciendo este concurso. Parece que se conocen bien con esta pose. Y lo ellos hicieron en este tiempo de 30 segundos también. Muy bien. ¡Case Globo! Ahí está. Dígame, ñeñeco. ¿Cómo quedaron en este primer desafío las parejitas? Bueno, águil hoy es como que se combinaron porque los van verde.